Por sus incontables esfuerzos en el cumplimiento de sus deberes y aportes a la sociedad, decenas de trabajadores y dirigentes sindicales destacados de la provincia de Granma fueron reconocidos por la Central de Trabajadores de Cuba. En la ocasión se otorgó la medalla Jesús Menéndez propuesta por la CTC y conferida por el Consejo de Estado a ocho trabajadores destacados con varios años al servicio de la clase obrera, entre ellos, tres representantes del sector azucarero. Bueno, esto para mí sí significa un compromiso, seguir esforzándome en mi trabajo y convocar a todos los jóvenes del sector de seguir comprometidos con la tarea para hacer todo el esfuerzo para cumplir los planes de producción. Entre los reconocidos en la ceremonia estuvieron también el doctor Rafael Ferrer Montoya, especialista de segundo grado de neonatología del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, quien mereció el sello 75 aniversario de la CTC, así como Noemí Chala Gómez, enfermera con 33 años de labor en la mencionada unidad asistencial, quien recibió la orden Lázaro Peña de tercer grado. Me siento más comprometida aún porque se ha reconocido toda mi trayectoria laboral hasta esta fecha. Asimismo, en la ceremonia, presidida por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, fueron agasajados ocho hombres y mujeres con la medalla Trabajador Internacionalista y se reconocieron a 24 dirigentes sindicales de base y cuadros profesionales por su labor ininterrumpida y notable al frente de la clase obrera por 5, 10 y 15 años. Como colofón del acto de condecoraciones, se resaltó el respaldo incondicional de la clase obrera al Parlamento cubano y al nuevo presidente del país, así como la disposición de defender las conquistas de la revolución, apoyo que, según se destacó, será ratificado en el desfile el próximo 1 de mayo. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.